Tú, que vienes a buscar, pidiéndome perdón, llégate un poco tarde solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar, te dije que sería la última oportunidad Ya basta de engañar, ya basta de sufrir Tú, que preguntas por qué, si lo entiendes muy bien, son letras tan mentiras que yo no quiero creer Que me vas a vender, que tú vas a cambiar, ya deja de inventar y tú no es que ya me la sé Me miras al espejo y sabes lo que ves Oh, lo que has de hacer, ladrona de mis sueños De nada me sirvió, ni el chatón ni el dolor, pensando que algún día todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida no sufro por tu querer Y me siento tan bien y te aseguro que no cambiaría Y en un solo momento estoy viviendo, ahora senté Ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida no sufro por tu querer Y me siento tan bien y me siento tan bien y te aseguro que no cambiaría Y en un solo momento estoy viviendo, ahora senté Muchas gracias Muchas gracias